¿Quién te dijo que te tengo que pedir permiso? No, ¿quién dijo que yo soy un trapito viejo pa' tirarme por el piso? Sola, solea, sola, solea, yo me resuelvo sola, solea, sola, solea Ten cuidado con lo que diga, cuidado, que a mí nada se me olvida Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada Que mira, niña, no me dé más guerra, tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana Esto es porque dice, dice, que me quiere y luego me maldice, dice Que cosa que se contradice, dice, pero yo no veo que me pise, pise Así que empieza la jugada, tú a mí nunca me verás arrodillado Y lo que te falta de ética, me sobra genética Me sale la gitana Me sale la gitana Ay, 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 ay Que nada se me olvida Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada Que mira, niña, no me dé más guerra, que tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada A mí no, niña, no me dé más guerra, tú no me conoces por la mala Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana Vamos a hacerlo por la buena Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada A mí no, niña, no me dé más guerra, que mira, niña, que mira, niña Vamos a hacerlo por la buena, o mejor no hagamos nada Que si la sangre se me envenena, me sale la gitana A todos vosotros Vosotros ya son imprescindibles aquí Muchas gracias, la verdad, señor Valente Los quiero muchísimo Espero que nos veamos pronto ¡Juda! 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 ¡Juda!